Ante la amenaza de un grupo de socios del sábado baratillo, que semanas antes realizaron plantones en las afueras de la Municipalidad del Distrito de Santiago, que piden ser reubicados, el burgo maestre de este distrito, Fermín García, indicó que en reunión con el CORECEP decidieron recuperar los espacios libres, no siendo posible reubicar a estos comerciantes. La intención de invadir las calles del centro histórico de este distrito por un pequeño grupo de comerciantes, no irá, que más bien anunció que serán reactivados en Cachona, una vez que les transfiera el terreno. Solo irán algunos comerciantes que venden baratijas, más no aquellos que venden productos de dudosa procedencia. Guardando el distanciamiento serían albergados más de 2.000 personas. Desde el CORECEP ustedes saben que ha venido la decisión a nivel regional, a nivel provincial, y también a nivel distrital de CORECEP, a efecto de poder recuperar el espacio público y el trabajo en coordinación directa con la Policía Nacional. Se ha tenido muchas reuniones con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, todas las entidades que viven el tema de seguridad. Finalmente se ha recuperado después de más de 38 años el centro histórico como ustedes verán. Un pequeño grupo del baratío, porque con el gran grupo estamos trabajando, pretende nuevamente ocupar las calles. Nosotros hemos dicho que no, además hay dos ordenanzas que prohíben el comercio ambulatorio en el distrito de Santiago, prohíben la ocupación de la calle. Miren, si 38 años ha sufrido el distrito de Santiago con el Estado con el baratío, no es factible que se les pueda dar alguna calle alguna. Pero alternativamente estamos trabajando, eso en coordinación también, con todas las autoridades que ven el tema, ¿no? La reubicación, no reubicación, el generar un posible, un gran polo de desarrollo en Cachona. Entonces ahí están dadas las condiciones, estamos trabajando con la comunidad Cachona, están dadas las condiciones, una vez que nos transfieran el terreno, porque estamos en eso. Nosotros vamos a implementar con toda la maquinaria correspondiente un campo adecuado. No irán todos los del baratío, porque hay muchas personas que venden productos de dudosa reputación, receptación, venta de celular, etc. Ellos no irán. Previamente calificados y seleccionados, irán la gente que venden solamente baratijas, como lo hay en todo el mundo. Eso es lo que va a estar aquí en Cachona, y de hecho que estamos trabajando con todos los dirigentes y no tenemos ningún problema. ¿Cuántas personas tenían llevadas estas dudas? Los que me permite primero la norma, guardando el distanciamiento social, no van a ir todos, porque ya saben, estamos excluyendo muchas personas que tienen dudosa reputación, y con eso por lo menos albergaremos a unos 2.000, a más personas, por lo menos a 3.000 personas, guardando todos los protocolos de bioseguridad que la ley establece. No le puedo decir la fecha todavía, esperemos que sea pronto, estamos trabajando en ese tema. Se pondrá seguridad extrema en Santiago por parte de la policía para que no invadan las calles y no se permitirá el comercio ambulatorio en las calles, dijo Fermín García. Hemos coordinado con el coronel Leiva y de hecho con el apoyo del general Patillo también, no estamos permitiendo que obviamente puedan ocupar las calles. Estamos poniendo seguridad extrema en el distrito de Santiago. Alternativamente también para el Santurantiguo y en Santiago, se ha establecido que va a ser en el campo deportivo de Joripata. Ahí van a estar nuestros artesanos también, nuestros comuneros. Tampoco se va a permitir comercio ambulatorio en las calles. Así que estamos tomando toda la medida correspondiente para que no exista comercio ambulatorio. Sin embargo, los comerciantes se han constituido a Zacachona y han referido que ese terreno no cumple con las condiciones. Nosotros estamos trabajando con el Baratillo. Esos los que han ido a Jachona son un grupo pequeño que han estado en la zona de Corimacha. Yo no sé cómo le han permitido a la anterior gestión de ingresar ahí a una zona de riesgo. Así que también le hemos dicho, bueno, ustedes también pueden entrar a este proyecto y están en eso. ¿Estamos trabajando? ¿Existe el Baratillo, señor alcalde? Bueno, más o menos de 2.000 a 3.000 personas van a entrar.